Bueno ya vamos a dar inicio con el segundo tiempo San Antonio versus el Cocalito Perdiendo San Antonio 2 por 0 Saludos para todos los amigos que están en North Carolina De los marines Aquí es los marines Metalillo o Sonzonate Y Metalillo municipio o no Perdiendo el equipo de San Antonio Bueno saludos para todos los amigos de los marines Aquí estamos en el lugar de donde ellos De ellos perdón Disfrutando de este bonito partido Estamos grabando ya con otro celular Porque se nos descargó el anterior Por la orilla corre ahora Me fui de barracos con unos amigos Y me bebí lo de la rienda y el mercado Me volví mucho allá donde el bombillo rojo Y hasta olvidé que soy pobre y asalariado Que no se note la pobreza en esta mesa Cuenta de ellos le decía yo el cantinero Ten muy atento, solo whisky no servía Que las viejas no llovían como del cielo Me volví un rojo, un pavo es tomar Ese whisky bomba me hizo sentir rica Una va Bueno entonces Vamos a ver Los brillos que trae hoy El equipo de San Antonio Que viene con ganas De empatar ese partido Estamos controlando la pelota Ahí la jugadora del equipo De San Antonio Y si dice que viene con todos los poderes Pero también el equipo de Cocalito Está respondón Nos vamos al saque de banda A favor del equipo Es Dayana del equipo de Cocalito El saque de banda A favor del equipo de Cocalito Bajando la pelota Controlando Hoy si vamos a ver Está controlando la pelota El equipo de San Antonio Controlando la pelota ya Se le escapa la pelota Y nos vamos a un tiro de esquina Nos vamos a un tiro de esquina A favor del equipo De el Cocalito Que está ganando dos goles por cero Se viene la pelota Hacia arriba Por detrás Tranquila La portero Quedándose con la número 5 A mandar la pelota Hasta el otro lado Bueno ya se viene Presión Pero Lorena Que es cosa seria No deja pasar nada Bueno y si Con nuevo brillo El equipo de San Antonio Mandando la pelota Al sacate Se da la media vuelta Y mete la pelota Mándase adelante la pelota Vamos a ver Ahí está Mandando la pelota Se va a ir al ataque Pero Lorena No deja nada Para el equipo De San Antonio Ahí viene con todo Se frena Le roban la pelota Ahora Se viene hacia adelante Puntazo Y la pelota Revolta En el arquero Bonito partido Se está poniendo Interesante Ya rechazando Bajando la pelota Ahí el equipo De El cocalito Mandando la pelota Hacia adelante Ya vamos a ver Si logra rechazar Esa pelota Se va a escapar Pero a tiempo Se cruza La defensa Del equipo Va a mandar La pelota Hacia adelante Al pleito Vamos a ver Si lo logra hacer Tota Hacia adelante La pelota Mete hacia adelante Va Nino El trabajando Correa Nino Se va a venir El primer tanto Le pega Y la pelota La pelota Damos oportunidad El equipo De San Antonio No pudo hacer nada Y la pelota Quedó en manos Del arquero Que se raman Ojos No pude conformarme Escalando a mi manera Como lo hiciera en los grandes Si a mí el talento me sobra Atrás no podía quedarme Bueno, seguimos dos goles por cero El marcador en la quinta de Marina Saludos a todos nuestros amigos que nos están viendo a través de Facebook Para los que quieran ver el partido, pues por supuesto Lo van a encontrar en la página de Facebook De Mario Gustavo Méndez Velázquez Así lo pueden encontrar, Mario Gustavo Méndez Velázquez Bueno, ahí bajando la pelota, mete pelota filtrada hacia adelante Se viene la jugadora del equipo El Pocalito, el rechazo de la defensa del equipo de San Antonio Que está desesperado, que está perdiendo dos goles por cero Nos vamos al saque de banda Nos vamos con Dayana Con la pelota ahí Controla, ahora Recupera la pelota El equipo del Pocalito, mete pelota, ras de piso Va a meter rasante esa pelota, recupera Mete pelota, ras de piso y la pelota se va detrás de la portería Seguimos dos goles por cero Bueno, ya se viene el equipo de San Antonio Mandando pelota, vamos a ver, se da la media vuelta Logra controlar la pelota, ahora sí se va hacia adelante Va metiéndose ahí, se está pegando un talón Seguimos dos por cero, le va a pegar Es ahí Vanessa la que va a mandar esa pelota Controla Se va a escapar, va a meter pelota hacia adelante Para Lorena Ahí no hay nadie en ese sector Ahí controlando la pelota Bajándola al zacate Se equivoca en la entrega La está regalando Se viene ahora La jugadora Esta es Joseline Con la pelota que se le escapa Bueno, ahora sí se viene ya bajando la pelota La jugadora del equipo De San Antonio Controla Vamos a ver la pelota Retrocediendo Ahora le va a pegar hacia adelante Viene Se va al ataque La Lorenita Vamos a ver, Lorena A ver qué puede hacer Mete pelota en profundidad Al ataque Vamos a ver Dos por uno Está ganando Dos por cero Ganando El coca listo Hay saque de banda Saque de banda A favor del equipo De San Antonio Perdiendo dos goles por cero Ahí va Vamos a ver Lorena Controlando la pelota Ahora sí Logra hacer una jugada Bueno, un saludo Bueno, un saludo a la morenita Dice del coca listo A través de Facebook Están saludando a la morenita Del coca listo con la camisola Número 12 Número 12 dice Entonces Se viene al ataque El equipo El equipo de El coca listo Controlando la pelota Ahora se viene Nuevamente hacia adelante Manda pelota Para nadie Trata la manera De bajar la pelota Y la controla Vamos a ver A buscar a su compañera Ahora sí lo está haciendo Se equivoca en la entrega Se viene Al ataque La jugadora Número Con la camisola Número 16 Se le escapó Hay una falta Bueno, nos vamos Al saludo de banda Sonia Con Su nombre Yasmín El saludo de banda De Yasmín Mandando la pelota Hacia arriba De cabeza Controlando el equipo Manda la pelota Hacia arriba Sigue controlando Manda pelotazo Hacia adelante No hay nadie allí Que controle Ese balón Va a bajar el balón La jugadora Del equipo De Cocalito Ahora Se va a vendir La pelota Con la número 14 Se va a pegar El zapatazo Y la defensa Rechazando Esa pelota Le pegó Y la pelota Saludando El poste El poste Derecho De la portería Defendida Por el equipo De San Antonio Que está perdiendo Dos goles Por cero Ya le quitaron El balón Le robaron El balón Ahora sigue Dominando Se viene al ataque A tiempo El cruce De la defensa Del equipo De San Antonio Nos vamos al tiro De esquina Se viene Tático La pelota Se prepara Tático Con el tiro De esquina Perdiendo El equipo De San Antonio Se va a pegar De San Antonio Nos vamos por la banda Tirando la pelota Por la orilla Donde les salga Más fácil Para evitar El peligro De su portería Seguimos Bueno Allí estamos Complaciendo A los bolos De San Martín Se viene Y la pelota Que oportunidad El equipo De San Martín Y no pudo Por lo menos Quitarse el capote Está perdiendo Está ganando El cocalito Tranquilo No tiene prisa El cocalito No tiene prisa Tranquilo Está ganando Dos goles por cero Y el San Antonio No acelera Se viene Vamos a ver El equipo De Uy Hay falta Bueno La pelota Se está escapando Ahí Recuperando La pelota El equipo De San Martín Bien Está haciendo La San Antonio Se va hacia adelante Va a venir el ataque Mete pelota Ahí recupera El número 15 Lorena Qué cosa seria En la defensa Está recuperando El equipo De San Antonio Controlando La pelota Va a meter La pelota Se quita una Va a meter El centro Y la pelota Pasó saludando La portería Del equipo De El cocalito Está perdiendo Y Por supuesto El cocalito No tiene prisa Y Y Y Y Y Y Y Bueno Ahí está controlando El equipo El equipo De San Antonio Se está escapando Da la media vuelta Se quita uno Se frena Da la media vuelta Lo están empujando Controla Y ahora sí Se viene hacia adelante El equipo El equipo Del cocalito Hacia adelante Se viene al ataque Pero a tiempo Cerrando la defensa Ahí la están regalando No aprovecha el equipo Ahora sí Cabeceando El equipo De San Antonio Controla la pelota Se va a venir al ataque El equipo De El equipo Del cocalito Bueno Y saque de puerta A favor Del equipo De San Antonio Mandando la pelota Hacia adelante Para nadie Pero a tiempo Está llegando La defensa Del equipo De San Antonio Mandando la pelota Hacia adelante Rechazo Del equipo Del cocalito Que cosa seria Se va a venir La número 14 Y la pelota Manos del arquero Va a mandar la pelota Hacia adelante Vamos a ver Vamos a ver al ataque De equipo De San Antonio Rechazo nuevamente Vamos a ver ahora Nete pelota Cruzada Para nadie Y la defensora Y la Lorena Que cosa seria Bueno 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 Y nuevamente Salud Para los bolos De allá De San Martín Están echándose La cervecita Bien fría Bueno Se viene Tiro de esquina Oportunidad Para el equipo De San Antonio En medio Se viene Tiro de esquina A favor del equipo De San Antonio En medio ¿Qué pasó? Mandando la pelota Y mano Dice Hay tiro libre A favor del equipo De San Antonio Háganlo ligeros Pues Métanse Nino Bueno Hay tiro libre A mandar La pelota Arriba Y saludando La pelota Pasó el peligro Entonces ¿Por qué Te pinta Una cuerda De mantejo Chichipajos Me critican No se me Están con mi vida Con borracho Torcido Lo que sea Es problema Mío Vaya Y bañese En el culo Y déjeme Bueno Bueno se viene El rechazo del equipo De San Antonio Hacia adelante Vamos con la Lorena Pero de Lorena Lorena Y está reteniendo Bueno Bueno copitas de licor Los están pidiendo Los amigos De San Martín Ahí lo están pidiendo Copitas de licor Bueno se viene Al ataque El equipo Lástima Perdió la oportunidad El equipo De San Antonio Está rechazando La pelota Pégale un puntón duro Alessander Mentira Dice ¿Qué pasó? Ahí está Vayan A traer Ese balón Ligero Pues Bueno Bueno Dice por ahí Que Hay muchachas Enamoradas De otro muchachos Saludos Para el gato Menjebar Con todos Los poderes Bueno Profe Vamos con todo Ese tiempo Perdido Bueno Dos goles Por uno De San Antonio Ganar Ya está ganando San Martín Está ganando El cocalito Dos goles Por uno Primer tanto Del equipo De San Antonio Sigues tocando Manda pelota Hacia adelante Vamos Astrid Con ganas Vamos Astrid Con ganas Vamos a ver Mandando pelota Está bien Está bien Bueno Seguimos Entonces Dominando Ahí a placer Ahora sí se viene Corriente Recupera el equipo De San Antonio Mandando la pelota Hacia adelante Hacia un quiebre Pero no puede pasar Contra Lorena Del equipo El cocalito Que cosa seria La está marcando Fuertemente Y le cometieron Falta Bueno se viene Tiro libre Dos a uno El marcador A favor del equipo De pocalito Se viene el tiro libre El rechazo de cabeza Del equipo Se viene Lorena Con todo Va a mandar La pelota Para San Nino Metiéndola como puede El equipo Ya se le escapó La pelota Saca de banda A favor del equipo De pocalito Que tiene la pelota El rechazo Y la pelota Se le escapó Saca de banda A favor del equipo De San Antonio Ya se viene San Antonio Al ataque Recupera el equipo De San Antonio Ahora Rechazo del equipo Nuevamente Controlando la pelota Manda la pelota Hacia adelante Se viene al ataque El equipo Se viene al ataque El equipo De pocalito Pero A tiempo Ahí Nino A la par A la par Nino Ahí complaciendo A nuestros amigos Como dicen Los bulos Vamos pues De San Martín Complaciéndolos ahí Con Amigos traicioneros Cerrado Viene al ataque El empate ¡Sí! ¡Vaya a ver! ¡Sí! Intervención de ¡Vamos! ¡Ey! ¡Defensa! Y se confunden Tanto defensa Como el arquero Y se pone Dos a dos El marcador Nino, Nino, radio, radio, tenés que jugar ahí a la parte de ella, vamos Nelly, vamos presionemos, subamos de la espera, presione, presione, se nos viene el equipo de San Martín, nuevamente San Antonio, perdón, San Antonio, está rechazando, vamos adelante, presione, presione, tráenquenle, una cada uno se quita, no jueguen tan aculadas, ahora se viene Evelyn con la pelota, ayúdale Jamie, ahora el rechazo del equipo de San Antonio que está con todos los poderes, nuevamente mandando pelotas adelante y recuperando la pelota del equipo, presionemos, con todos los poderes, se da la media vuelta el rechazo, este es el rechazo de Katia, Nino, subí, ahí viene la número 10, la pelota se escapa, y hay saque de balta a favor del equipo de Tocalito, ah bueno ahí, tiro libre, tiro libre a favor del equipo, bueno ahí era, manos, bueno ahí complaciendo a los bolos de San Martín, dice, con esa música, amigos traicioneros, ahí estamos entonces, complaciendo a los buenos amigos, ahí controlando la pelota del equipo de Tocalito, pero también está rechazando, ahí de ahí falta, déjela que ya picó, ahí va a falta a favor del equipo, a favor del equipo de Tocalito, controlando la pelota, vamos árbitro, dónde fue la falta, ok, bueno vamos a poner, para despedir a los bolos de San Martín, con Marianela, como la bailan los corredores de caballo, ¡una calundo! Bueno, por ahí complaciendo a los bolos de San Martín, y un saludo para todos a San Antonio y medio, ahí está, para el que quiera grabar ahí pues, ¿qué van a hacer las dos, una se tiene que quedar en punta? Complaciendo a los bolos de San Martín, bueno ha sido un placer estar apoyando a la comunidad, Marínez Aguasaca por supuesto, en lo personal como me conoce todo el mundo, ¡Vamos Carolina! Se viene el tiro de esquina, rechazando el equipo de San Antonio, bajando a placer la pelota, se viene, controla, le están robando la pelota, pero el equipo de San Antonio, se está poniendo pilas como dicen, y está controlando esa pelota, ya la pelota se escapó, terminó, ahí el tiro libre, a favor del equipo de San Antonio, controla, ¡Vamos Cazanque! Bueno, se puso interesante esto, muy bonito, de manera pacífica, felicitar a Marínez Aguasaca por esta bonita actividad que se ha realizado este día, se viene el tiro libre, ahí bailando, cosas serias, miren, allá, ¡eso! ¡Muy bien! Y aquí nosotros en fútbol, así que saludos a todos nuestros amigos que están allá, por los Estados Unidos, en los diferentes estados, allá en Estados Unidos, que nos están viendo a través de Facebook, saludos especiales a todos nuestros amigos, mis exalumnos, por supuesto, que están en los Estados Unidos. ¡Buenos amigos! ¡Guenos amigos! 3 veces mojado, niño Bueno, seguimos, seguimos Entonces, con esta cuadrangular Bueno, se terminó el partido 2 a 2 el marcador En la cancha de Marines Y nos vamos a los penaltis Vamos a grabar los penaltis Está todo eso mojado Hoy se iba Es que necesitan que la gente regañando No, no hacen nada Yo era que me desgalillé Yo no aguanto el galillo Porque le estaba gritando Y no me escuchaban Y como ahí debajo de la bocina La Lorena mucho se acoló la fe Y si uno no la sacó Pero, tío Julio no hace caso Por más que le he gritado yo No, pero se dio cuenta Las jugadas que hicieron Que se adelantaron Pero, ¿por qué yo le dije? No, y si a la Nelly yo le dije Tírele el baloncillo ligero La Nelly mucho la iba a entretener Pero no te dedico al corazón Pero, ¿preguntale? Sí, te creo, cabrón Te creo Yo vi que cuando dijo Los goles te volteó a ver Si yo me fijé Yo me fijé Yo me fijé Las tiradoras que pongamos No van a estar diciendo Yo no quiero tirar ni nada Ahorita No estén cabeceando Porque eso es lo primerito Con lo que empiezan mal ustedes ¿Y la Carolina? Bueno, a los penales Un partido muy reñido San Antonio versus el Cocalito Yo estaba con el corazón en la mano Ya decepcionado Yo estaba ya No hacía bulla Yo no sé si usted escuchaba Que yo me le dedicaba La Nelly de Galea Nino con la última La Judy jugaba sola Por eso que todo el tiempo Vaya, y las alineaciones Bueno, vamos a continuar Con las alineaciones Ok, continuamos con las alineaciones Bendiciones ¡Gracias!